El día de hoy, jueves 20 de julio del presente año 2017, la Academia de la Magistratura cumple 23 años y es motivo para celebrar. 23 años no son poca cosa y en este programa referente jurídico, así como lo hemos venido haciendo a lo largo de toda esta semana, nos encontramos acompañando también en actos de celebración por este vigésimo tercer aniversario de nuestra querida institución. El día de hoy tenemos el honor de contar con la grata presencia del presidente del consejo directivo de nuestra institución, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, quien a la sazón se desempeña como fiscal supremo del Ministerio Público y a quien damos la más cordial bienvenida este día, que es un día tan especial para la Academia de la Magistratura. Doctor Gonzalo Chávarri, bienvenido a Referente Jurídico. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta conversación que el día de hoy nos convoca con motivo de la celebración del aniversario de la Academia de la Magistratura. Lo primero que se pregunta el ciudadano cuando transita por la cuadra 6 del Girón-Camaná y observa la imponencia del edificio, su fachada, y además también escucha hablar de nuestra institución, la Academia de la Magistratura. Se pregunta cuál es la tarea de la Academia de la Magistratura, qué es la Academia de la Magistratura, en qué consiste su trabajo, qué es la Academia de la Magistratura, doctor Chávarri. Bueno, la institución nuestra, la Academia de la Magistratura, es la institución oficial que tiene como finalidad el desarrollo del sistema integral y continuo de capacitación, de actualización, perfeccionamiento, de certificación y acreditación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, en todas sus instancias, propiciando su formación ética y jurídica. Formación que resulta creadora y permanente sobre el rol que le corresponde asumir a cada uno de los integrantes de la carrera judicial y de la carrera fiscal. Se extiende a las actividades de capacitación, a los auxiliares de justicia, a las personas que auxilian a los magistrados en sus funciones y a los abogados que son aspirantes a la carrera tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Son a los que se consideran los aspirantes a la magistratura, ¿verdad? Así es, todos los que se quieran aspirantes y que requieren de una capacitación a fin de involucrarse en el tema de la carrera judicial y fiscal, así como también adquirir conocimientos de ética, de moral y sobre todo la formación jurídica adecuada para poder desarrollar el trabajo dentro de la magistratura. Y esta es una tarea que ha sido concebida por la Constitución Política de 1993 que trajo esta novedad precisamente en relación a la Constitución del 79 que terminó siendo puesta de lado de la manera como históricamente sucedió por esta Constitución de 1993, pero que trajo algo bueno o varias cosas buenas y dentro de lo bueno precisamente fue este artículo 151 donde se crea esta institución con todas las finalidades que usted ha manifestado. Pero desde 1993 y particularmente de 1994 hasta la fecha, y señalamos el 94 porque es el año en el cual el Congreso de la República de aquel entonces, el famoso CCD, el Congreso Constituyente Democrático, dio a luz la Ley 26.335 que es la Ley Orgánica de Creación de la Academia. Han habido más o menos dos periodos históricos que se pueden contar durante estos 23 años. Uno que va desde el 94 hasta el 2000 y otro que va desde el 2001 hasta la fecha. Cuéntenos un poco cómo se ha desarrollado la historia de la Academia durante estas dos grandes etapas de historia de la Academia de este momento. Efectivamente, la Constitución Política de 1993, mediante su artículo 151, estableció la creación de la Academia de la Magistratura con fines de formación y capacitación, con la finalidad de contribuir a la mejora del servicio de la Administración de Justicia y con ello el afianzamiento del sistema democrático, el sistema, el Estado de Derecho en todo el país. Fue una acertada decisión la incorporación de este artículo en la Constitución Política que hago referencia y es el 21 de julio de 1994, mediante Ley 26.335, en que se da la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, donde se le reconoce personería de derecho público interno con autonomía administrativa y también con autonomía académica y económica. La Academia entra en sí en funcionamiento del año de 1995, estableciendo básicamente tres líneas de formación académica, de carácter permanente, todas ellas denominadas, uno de ellas Programa de Formación de Aspirantes, el conocido como Profa, el Programa de Actualización y Perfeccionamiento y el Programa de Capacitación para el Ascenso. Es por ello que el 19 de junio de 1996 se incluye a la Academia de la Magistratura dentro del proceso de reforma y modernización de las instituciones que integran todo el sistema, todo el aparato que significa el aparato de justicia. Ahora, permítame, en este punto hay que relevar un hecho institucional característico de la Academia de la Magistratura. No es esta como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional de la Magistratura, organismos constitucionales autónomos propiamente dichos, pero sí es un organismo de relevancia constitucional, porque es una institución que está prevista en cuanto a su existencia en la Constitución. No, pero dice que forma parte del Poder Judicial, con las autonomías que usted ha señalado, administrativa, económica, académica, pero forma parte del Poder Judicial. Y esa es la razón probablemente por la que también entra en un proceso de reforma, cuando entra en proceso de reforma todo el aparato de justicia de aquellos años, 94, 95 aproximadamente. Usted ya era fiscal provincial en ese momento. En el año... 94, 95. 94, 95. Quienes habla era miembro del Poder Judicial, era juez hoy de paletrado. Recordarán ustedes que en el 2001 recién entra en funcionamiento el Ministerio Público como ente autónomo. En 1981. 81, ¿no? Ah, estamos hablando del... 94, 95. Sí, efectivamente. Y era fiscal provincial penal de Lima. Así es, es correcto. Bueno, bueno, entró en reforma pues el año 96 como órganos del sistema judicial y recordarán ustedes que el año 2000, dentro del marco de la recuperación democrática del país, y en especial del sistema de justicia, se dio la ley 27.367, que desactivó en aquel momento las comisiones ejecutivas, tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público, que fueron creados durante la década del 90. Nefastas comisiones, de hecho. Nefastas, sí, momentos en los que luego del 2000, pues se restablece las funciones como órgano de gobierno de la Academia de la Magistratura, por lo que en el mismo año se constituyó el Consejo Directivo como expresión democrática de su ley orgánica. La Academia de la Magistratura inició sus funciones en el año de 1995, estableciendo los tres programas que he referido, tres programas de formación académica, el programa de formación de aspirantes, el profa, como he indicado, el programa de capacitación para el ascenso, y el programa de actualización de profesionamiento. No puedo dejar de lado y manifestar que a partir del año 2000 la Academia estuvo a cargo de importantes personajes, importantes magistrados, quienes dieron realce y quienes crearon ya la conciencia académica que hoy día tenemos como consecuencia de su accionar. Estoy hablando del caso del autor Elcira Vázquez Cortés, una juez suprema importante. La primera juez mujer de la Corte Suprema de la República. La primera de la República. Después tenemos, entre otros, al doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, también magistrado de la Corte Suprema, al doctor Manuel Catacaro González, fiscal supremo, en su oportunidad, la doctora Gladys Echaís Ramos, el doctor Pablo Sánchez Velarde, actual fiscal de la Nación, quienes dieron realce al funcionamiento administrativo, al manejo constitucional que la propia Constitución otorga a la Academia, así como también no quiero dejar pasar por alto la presencia del doctor Francisco Távara Córdoba, quien en su oportunidad dio realce al manejo administrativo, a la conducción que hoy en día tenemos en la Academia de la Magistratura. Esto ya en la segunda etapa, ¿no es cierto? A partir del año 2000 para adelante, cuando la Academia empieza a tener, como las demás instituciones, ya un cariz de institución democrática, ¿no es cierto? ¿Y cuáles han sido la visión y la misión que ha inspirado el derrotero, el avance institucional de la Academia durante estos años, doctor Chávar? Quienes tenemos muchos años en la carrera, tanto judicial como fiscal, comprendemos y entendemos perfectamente las necesidades por las cuales debemos trabajar en favor de la Academia. Y tenemos como visión, la visión que está encuadrada o enmarcada dentro del programa de gestión que hemos elaborado, la actual Junta Directiva, en el año 2018. Queremos que nuestra institución sea una institución académica de alta especialización, de calidad, de mucha calidad, en la formación de jueces y fiscales a nivel nacional. Y con ello, lograr una mejora en el sistema de justicia peruano. La misión que hoy en día buscamos es la formación de jueces y fiscales aspirantes también a la magistratura, así como también nivelar y trabajar con los auxiliares de justicia a fin de que podamos contar con el elemento humano necesario para poder llevar adelante un trabajo, el trabajo que buscamos, el trabajo exitoso, el trabajo con capacitación y con una resultante importante para los efectos de llevar un buen mensaje a la sociedad y a la colectividad jurídica de Perú. Ahora, ahí, juntamente con estos dos elementos, la visión, la misión y los valores que inspiran definitivamente el actuar de la Academia de la Magistratura, hay un componente axiológico que define la existencia de la Academia, que usted lo ha señalado precisamente en su postulación como presidente del Consejo Directivo de la institución. Y tiene que ver con el hecho de que la Academia se convierte en una especie de... el alma ética, el alma moral del sistema de administración de justicia porque es la institución que le provee precisamente la capacitación permanente, la formación a los magistrados tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ¿verdad? Esta visión tan necesaria implica entonces que hay que formar técnicamente a nuestros magistrados en todos los niveles, pero hay que dotarlos y usted ha acertado ahí en ese punto de elementos éticos y morales. Esta combinación, ¿cómo nace en usted? ¿Qué le inspira a desarrollar esa idea en este contexto histórico que vive el Perú en este momento? Para que las personas que desean involucrarse en la carrera judicial o fiscal deben tener una formación adecuada. Es por ello que nosotros estamos incidiendo mucho en la formación y en el mantenimiento del programa del profa. Creo que el profa es básico para llevar adelante un trabajo importante de formación tanto de magistrados en actividad como de aspirantes. Necesitamos fiscales, necesitamos jueces debidamente formados con identificación con ambas instituciones tanto del Ministerio Público como con el Poder Judicial que estén involucrados y que den la capacidad ética y moral necesaria para poder llevar adelante un trabajo transparente y que la sociedad sienta que está debidamente justificada su permanencia y por lo tanto su trabajo también. De esa forma podamos nosotros cumplir con el deseo de la colectividad de encontrar con una administración de justicia eficaz, transparente y que le dé seguridad jurídica al Estado. Y esto implica también entonces que nuestros magistrados deben actuar con valores tales como honestidad, honor en el ejercicio del cargo, un sentimiento democrático, que es lo que tanto falta en nuestro país impulsar. Necesitamos contar con los mecanismos y estos mecanismos académicos las otorga la Academia de la Magistratura mediante sus diferentes programas con los cuales nosotros reforzamos la preparación tanto de los activos como los que pretenden ingresar a la carrera a fin de poder llevar el mensaje lo que debe significar la alta magistratura de la sociedad peruana. Y que apunta todo eso finalmente a un elemento también acción lógico que es la justicia. La justicia es un valor más allá de los tecnicismos jurídicos que aprendemos en las facultades de Derecho es un valor y eso es importante tenerlo en consideración. Vamos a continuar con esta conversación pero si nos permite ahora vamos a hacer la primera pausa comercial en referente jurídico. Encantado. Bien, vamos entonces a un breve corte y ya regresamos con Gonzalo Chava Rivallejos Fiscal Supremo del Ministerio Público y Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!